Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a ver el triángulo de Pascal, cómo se construye y cómo lo podemos aplicar, por ejemplo, en el desarrollo de productos notables. Para esto, lo primero que vamos a hacer es desarrollar o construir dicho triángulo. Comenzamos con un 1 en la cúspide, luego vamos a ir bajando puros 1s, por ejemplo así, y posteriormente sumamos esos 1s y el resultado lo ponemos en medio de los valores. Por ejemplo, aquí pongo 1 en los extremos, sumamos 1 y 1 son 2, aquí pongo el 2, sigo construyendo el tercero, aquí pongo 1, sumo estos 2, 2 y 1 son 3, 2 y 1 son 3, continúo, continúo, 3 y 1 son 4, 3 y 3 son 6 y 3 y 1 son 4. Ahora bien, aquí puedo seguir construyendo yo mi triángulo lo grande que yo lo desee dependiendo del desarrollo del binomio que vaya a construir. Ahora bien, ¿cómo se relaciona con el binomio de Newton o con el binomio a la n? Bueno, de la siguiente manera. Se dice que esto sería x más y elevado a la 0. El que sigue sería el desarrollo de x más y elevado a la 1, x más y elevado a la 2, x más y elevado al cubo y x más y elevado a la 4. ¿Qué es lo que estamos obteniendo a la hora de generar o de relacionar el triángulo con el binomio a la n o el binomio de Newton? También se dice, bueno, estos números que aparecen aquí en este triángulo van a generarse o se encuentran también a la hora de desarrollar estos binomios. Por ejemplo, x más y elevado a la 0 es igual a 1 y ese 1 es el 1 que tenemos aquí. El que sigue de x más y sería 1x más 1y y estos dos 1 son estos dos 1 que tenemos aquí. En el tercero, si no sabemos la regla del binomio al cuadrado, tenemos que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 1, 2, 1 y aquí tenemos 1, 2, 1 y aquí es donde se va dando ya la relación del triángulo de Pascal con el binomio a la n. En el que sigue, hacemos lo mismo. El cubo del primero y le ponemos un 1 y un coeficiente más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el cubo del segundo. ¿Y qué es lo que tenemos? 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Y finalmente hacemos lo mismo con el binomio a la 4. El primero a la 4 más 4 veces, perdón, aquí sería x más 4 veces el primero al cubo por el segundo más 4 por 3 es 2 entre 2 son 6x cuadrada y cuadrada más 4xy al cubo más 1y al cubo. Y nuevamente tenemos que los coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1 son 1, 4, 6, 4 y 1. Los mismos números que aparecen en el triángulo de Pascal son los coeficientes que tenemos a la hora de desarrollar el binomio. Y esa es la relación que tiene el triángulo de Pascal con elevar el binomio. Ahora bien, antes de ver el primer ejemplo, te invitaría a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que recibas las notificaciones de cuando hacemos un nuevo video. Ahora, que si tienes una duda en particular, déjenla en los comentarios y si está en mis manos, con mucho gusto te apoyo. Veamos un ejemplo. Sería 2x menos 3y cuadrada al cubo. En este caso vamos a desarrollar un binomio al cubo, pero empleando el triángulo de Pascal. Si lo hacemos sería 1, el primer término que sería al cubo, más, ahora sigue un 3, 3 y la característica que tenemos es que el primero aparece al cubo, luego disminuye al cuadrado, luego a la 1 y desaparece. Y el segundo término no está, aparece la 1 al cuadrado al cubo. Esa es la característica, entonces tendríamos 2x al cuadrado por menos 3y cuadrada, así, a la 1. El término que sigue sería más 3, el primer término a la 1 y el segundo término al cuadrado. Y finalmente sería 1 por el segundo término al cubo. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente eliminar paréntesis y simplificar los resultados. Todo esto siguiendo la jerarquía o el orden de las operaciones. Por ejemplo, aquí como tenemos 1, este no afecta a la expresión porque es el neutro multiplicativo. Y elevamos el binomio al cubo, perdón, elevamos este término al cubo que sería 2 al cubo 8x cúbica. En el que sigue tenemos que hacer la jerarquía de las operaciones, primero tenemos que elevar al cuadrado, que sería 2 al cuadrado 4. Primero también multiplicamos los coeficientes, 4 y 3 por 3, 9, pero sería menos 9 por 4, menos 36, x cuadrada, y cuadrada. En el término siguiente, hacemos lo mismo, primero elevamos el que tiene exponente por la jerarquía de operaciones, que serían 9 y 3 por 2, 6, 9 por 6, más 54, x, y cuarta. Y finalmente, igual el 1 es el neutro multiplicativo, menos 3 al cubo sería menos 27y y los exponentes se multiplican y a la 6. Otro punto que podemos identificar que cuando tenemos una resta en un binomio a la n, los signos se van alternando, es decir, positivo, negativo, positivo, negativo. Es una manera también de poderlo identificar. Espero que este video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian álgebra en bachillerato y en nivel superior. Recuerden, los saludo a su amigo Jaramáticas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.